Y bien, estamos ahora con Hernando de Soto, que como sabemos, pues la semana pasada presentó una nueva edición del Otro Sendero, donde, dicho ese paso, estuvo nada menos que el líder nativo Santiago Manuín, una persona de amplia autoridad dentro del mundo amazónico. Hernando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Bueno, me llamó la atención la presencia de Santiago Manuín ahí, eso fue una auténtica sorpresa, ¿no? ¿Están trabajando con Santiago Manuín? Estamos trabajando con varias, mejor dicho, no estamos trabajando, estamos conversando en nuestras investigaciones con varios dirigentes amazónicos y nosotros sencillamente repartimos invitaciones y entre ellos Santiago Manuín nos aceptó, porque como tú sabes, hace ya cuatro o cinco meses que estamos tratando de ver en la Amazonía por dónde pasan las soluciones, cuáles son los verdaderos problemas, ya que son marginados legales. Y eso se supone es nuestra especialidad. Ahora, ¿cuál es la relación con estas dirigencias, digamos, nativas? Porque da la impresión de que usted no es persona muy grata, digamos, por lo menos para AEDESEP o para un sector de AEDESEP o para el propio Pizango. Hay una carta de Pizango a Alan García de hace un tiempo, ¿no?, con ocasión de estos artículos del perro del hortelano, en que dice que Alan García ha abandonado las tesis de ella de la capital. Entonces, bueno, y entiendo que además ha habido recientemente, no sé, hay una carta o hay unas declaraciones de Daisy Zapata y de ECEP que afirma que cualquier persona que trate con de Soto es un traidor. ¿Cómo están las relaciones con AEDESEP y con ellos? Bueno, yo te diría que en general están muy buenas. Hay un sector que evidentemente no nos quiere. Yo he identificado ahí al propio Pizango, que está ahora en Managua, a un señor observando puerta, que efectivamente ya en varias ocasiones nos han criticado y nos han criticado como neoliberales. Inclusive, como tú sabrás, pues, en una... me declaran persona non grata, pero cuando hemos visto las firmas de quién se responde, no se compara a aquellos dirigentes que nos han llamado y al contrario están viniendo a una conferencia en la cual vamos a traer nativos del exterior de Norteamérica, de otros países del mundo, para examinar distintas alternativas a los problemas que enfrentan. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora claramente más de 130 APUS o dirigentes que están conversando con nosotros y dan la bienvenida a nuestra intervención y hay un sector pequeño, yo supongo liderado por el señor Pizango, que continuamente tratan de prohibir que estos diálogos sigan, de que esta apertura, este diálogo, que este diálogo general que tenemos con las distintas etnias prosigue. Por lo tanto, eso significa que el problema está en el campo de las ideas. Y tú lo has mencionado cuando has hablado de ideología, ¿no? Desde la última vez que nosotros conversamos y a medida que yo conozco más la Amazonía y los dirigentes amazónicos, creo haber visto algo que creo que es muy importante, que es que esta no es una dirigencia común. Yo, anteriormente yo estaba acostumbrado a una izquierda radical que era representada pues por los Javier Descansecos, los Rolando Breña, una especie de élite limeña, que como hay los antropólogos que ellos también, que los asesoran ellos mismos. Pero yo creo que mientras que nosotros no estamos mirando, ha surgido una élite nativa, una élite nativa muy bien estructurada, muy consciente de lo que los distingue como peruanos del resto de la sociedad, y a los cuales no estamos escuchando y que son, que no se van a poder descabezar. En otras palabras, cuando estamos presentando, por ejemplo, el otro sendero, nos explicaba tanto el general Quetín Vidal como el general Jaime Salinas, como al agarrarlo al final a Abimael Guzmán, uno descabezaba el movimiento. Bueno, yo te digo algo, que si hay un enfrentamiento entre el resto de la sociedad peruana y la dirigencia amazónica, no se va a poder descabezar. Es una dirigencia muy sólida, es una dirigencia muy bien pensada. Ahora, en lo que se refiere a alternativas económicas, recién están saliendo a buscarlas. Y mi temor es que a esta élite, representada por Pizango, que yo creo que es muy fuertemente apoyada desde afuera, desde Managua, desde Caracas, desde La Paz, que está dirigida a imponer lo que ellos llaman una cosmovisión, una visión comunitarista o comunista de cómo debe ser el futuro y que no corresponde ni a la realidad de lo que nosotros estamos viendo como están organizados sobre la tierra en la Amazonía, ni a lo que la mayor parte de los dirigentes quieren. Y por eso, yo creo que se están produciendo estos ataques de esta muy pequeña élite contra nosotros. La mayor parte es dialogante y aperturista. Bueno, ellos dicen, yo he leído varios artículos en los que se señala que los ejemplos que mostraron ustedes, por ejemplo, en el video famoso, se referían a casos muy particulares que no son una generalidad. Presentaron una comunidad que estaba completamente parcelada, por ejemplo, decía que esa comunidad en realidad está parcelada por alguna razón específica que no recuerdo, pero que no es el caso de la mayor parte de las comunidades nativas, que además tienen bosques de uso común y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la realidad de ese tema? Bueno, yo la realidad, la realidad la va a decir un poquito nuestros estudios y lo espero yo los estudios de otros grupos a medida que se acerquen a esta realidad. Pero ya la vemos en, por ejemplo, las reuniones entre nativos, una muy interesante que se produce en San Lorenzo, el 18 de abril de 2008, donde dicen que la empresa comunal no es la solución, no lo digo yo, lo dicen ellos y estén actas. Que la cosa pasa más bien por ver y atender las iniciativas familiares, las iniciativas individuales. O lo que acaba de ocurrir últimamente en la mesa cuatro de negociaciones con el gobierno, donde los nativos mismos dicen que esos modelos, no sé si la palabra es imaginarios o divorciados de la realidad amazónica, que nos tratan de llevar al comunitarismo, no son reales. Que nos tratan de llevar al comunitarismo. Al comunitarismo, no, te puedo yo decir exactamente lo que dicen porque lo he traído escrito y se trata de encontrarlo más rápidamente. Creo que lo dicen, bueno, en lo que se refiere al 18 de abril, aquí dice, se debe promover e incentivar el desarrollo económico a nivel de familias, asociaciones e iniciativas individuales, las empresas comunales no funcionan. Primer encuentro de las organizaciones indígenas del bloque nororiental del Marañón. Y en lo que se refiere a la mesa cuatro, y que creo que acaba de sacar esto hace los últimos días, en los últimos cuatro días, dice, no debe insistirse en impulsar modelos demostradamente inviables de pisigranjas comunales ajenos a la cultura y formas de organización indígena sin excluir formas de asociatividad de cara a la comercialización. En otras palabras, yo creo que lo que nosotros hemos dicho al principio, de que los amazónicos estaban abiertos a toda una serie de alternativas que existen en el mundo entero, va a ser confirmado.